El placer es mío, porque creo que está entre los fundadores, entre las primeras exposiciones de acá, creo que ya estamos en la número 40, así que bueno, ha sido siempre, como estoy acá un poco local, porque tenemos el campo muy cerca de Salto, siempre hemos acompañado esta exposición y me alegra ver lo que ha sido este año, porque primero por la gran cantidad de animales expuestos y segundo, la calidad también, estamos viendo a los campeones, acá está el jurado en este momento, está otorgando los campeonatos y realmente hay una fila de padrillos y yeguas realmente que hacen honor a esta exposición y me alegro mucho por Salto, porque siempre ha trabajado mucho la gente de Salto por esta exposición. Y sobre todo en un año que generalmente la parte económica es difícil para todos, también para la gente del campo, ¿no? Sí, realmente eso creo que hay que también señalarlo, porque el esfuerzo de traer los animales acá amansados, trabajados, a competir, me parece que es un mérito enorme y bueno, pero ya la gente del campo y los creadores de criollos, por supuesto, ya están acostumbrados a poner el pecho, a seguir trabajando, a pasar este momento difícil que hoy está pasando el sector, pero bueno, creo que con las posibilidades que hay para el sector, con lo que significa la producción del campo, por lo que ha significado el campo en el repunto de la crisis del país después de aquellos momentos del 2001 tan difíciles para el país. Así que bueno, el campo siempre dispuesto a trabajar, lamentablemente hoy tenemos las retenciones de nuevo. De nuevo, justo, justo le iba a preguntar qué opinaba al respecto. Pensamos, los que luchamos en aquel momento de la 125, hace 10 años, cuando logramos el rechazo de aquella medida, bueno, pensábamos que por mucho tiempo no iban a aparecer, pero bueno, quizá en este momento la situación es distinta, el ajuste hay que hacerlo, la emergencia del sector, del país en estos últimos años es realmente preocupante, lo que significó la sequía de este último año también fue muy fuerte, pero bueno, los que somos del campo estamos acostumbrados a eso y por eso yo felicito, aprovecho esta posibilidad que tengo de felicitar a los productores, a los quedadores de criollos y al país que seguro que vamos a sacar, como siempre lo ha hecho, al campo, al país adelante. Bárbaro. Por último, Luciano, para dejarlo seguir disfrutando de esta fiesta, ¿qué mensaje le dejaría al común de la sociedad, en este caso a la gente de Salto, de Canal 6, que lo está viendo como futuro, que recién lo acabas de decir, pero qué mensaje le dejaría con toda su experiencia y con estos vaivenes y sus bajas económicas que ha tenido el país siempre? Sí, lo que le recomendaría es que hay que seguir poniendo el pecho, como decía recién, creo que en todos los momentos, si hay un sector que ayuda a la recuperación y que ha demostrado, lo decía el mismo presidente hace algunos días, que el campo fue el sector que en primera instancia apoyó a este gobierno en sus primeros dos o tres años de gobierno.